¿Qué dice Ceronero? Bien, digo, digo a lo que decían ustedes, también, yo me meto un poquito más en la política. ¿Habrá que pensar en euro ahora y no tanto en dólar? No sé. ¿Y por qué qué dice? Esa es una buena pregunta. ¿Usted qué dice? Con el acuerdo que tenemos con Europa, si vio que los argentinos siempre pensamos en el dólar. Si no cobran, si acá el dólar sube, el dólar baja, a ver si me compro 5, 3 pesos de dólar, no sé. Digo ahora con este acuerdo, por ahí pensaremos más, pensar en el dólar. Cuando algunos países de Europa, en caso de Inglaterra o Alemania, están empezando por ahí a salir del mercado común europeo. Es una buena pregunta. Bueno, Inglaterra sí se va. Sí, el Brexit. Inglaterra se va, pero bueno, Alemania no creo que se va. Pero nosotros tenemos... Alemania todavía está cansado también de suicidar algunos otros países, qué sé yo, ¿no? Pero tiene razón, Ricardo. Nosotros estamos estigmatizados con el tema del dólar y desesperados y siempre guardar el que puede guardar en el colchoncito un poquito de dólar. Ahora, bueno, hay que pensar en euros. Eso porque no es falta de política en un país. En un país que es ciclotímico, cada 10 años uno empieza a ver una condición y después te cambian todas las reglas. Y bueno, la única base es tener algún colchoncito en una moneda. Si no, es el ladrillo que no nos alcanza a los argentinos porque apenas llegamos a fin de mes. Y cuando algunos llegan a fin de mes, compras 2 o 3 dolaritos como para tener los ahorros en tu bolsillo. No sé, no soy ni político, ni técnico, ni colchoncito. No, pero tenés sentido común. Sí, es un sentido común, sin ninguna duda. Exactamente. Así que por ahí tenemos que empezar más en euros, ¿no? Digo, no sé. Tema de turismo. Bueno, Aerolíneas Argentinas presentó una nueva ruta. Esto fue esta semana donde se va a abrir una ruta internacional con un vuelo directo a Orlando. Esto se anunció en la sede de la Dirección General de Aerolíneas Argentinas. Este vuelo será el 9 de diciembre y contará con 13 frecuencias diarias. Pudimos hablar nosotros con Máximo Amadeo, que es el director comercial y esto nos decía. Es una nueva ruta que anunciamos hoy para volar del 9 de diciembre al 21 de marzo, este verano. Es un vuelo para la familia que quiera volar directo desde Seiza a Orlando sin conexión. En nuestro Airbus 330, un avión de fuselaje ancho que lleva 200 de sentidos pasajeros, 240 en cabina económica y 22 en cabina ejecutiva. Y lo más interesante es que permite combinarlo con Miami. O sea, uno puede ir a Orlando y después vuelve a través de Miami o al revés. Este es el principal objetivo, dar un servicio diferenciado. Hoy para volar al hemisferio norte, generalmente son vuelos directos o vuelos con escala. Y Orlando no estaba, si querés, servido de manera directa. Y para planificar el vuelo, obviamente hablamos con las agencias de viajes, la comunidad de viajes local, también con las autoridades del aeropuerto de Orlando y con la comunidad local de Orlando, los parques y demás. Y todo el mundo vio con muy buenos ojos este proyecto, que lo venimos trabajando en los últimos meses. Y hoy a la tarde ya va a estar a la venta. Máximo, ¿cómo influye el aumento del petróleo y también el aumento del dólar? O sea, la desvalorización del peso argentino. Bueno, son dos caminos distintos, ¿no? El precio del petróleo impacta en nuestros costos operativos, que es el combustible, el principal, y eso está fuera del alcance de la gestión de la compañía. Y ahí simplemente estamos expuestos a esa variable. De cara a lo que es el tipo de cambio, los viajes o el turismo se mueve, más que por el nivel del tipo de cambio, se mueve más que nada cuánto fluctúa. Porque el pasajero cuando compra un pasaje lo hace entre 90 y 30 días antes de tomar su vuelo. Entonces cuando compra un pasaje dice, bueno, ¿cuánto va a estar el tipo de cambio el día que yo vuele con el que voy a pagar el hotel y la comida y los servicios en destino? Entonces lo que la gente de viajes y las compañías aéreas vemos mucho es obviamente el nivel, porque una cosa es un dólar a 30 y un dólar a 80. Lo que más vemos es cómo va oscilando. Y eso es una variable que monitoreamos bastante, porque generalmente cuando, como pasó más que nada el año pasado, había saltos, vos veías que la venta de tickets se retraía. Cuando ya tenés periodos de semanas, por qué no meses de estabilidad, ya los tickets empiezan a aparecer nuevamente. ¿Sabemos que hay cinco aviones que están sin volar en este momento? Bueno, ahora tenemos los cinco aviones 737-800 MAX, se llama grandeados o presabados. Los aeroparques tienen unas especies de lonas en los motores y están preservados para que no sufran ningún problema. Nosotros, para que los aviones vuelen, obviamente necesitamos una autorización de la Autolidad Aeronáutica. Entendemos que se está trabajando fuerte entre el fabricante Boeing y la Autolidad Aeronáutica Americana, Canadiense y Europea, que son las que están más próximas a estos temas, que deberían anunciar un avance en esa autorización en las próximas semanas. Dicho ese, o sea, ocurrido ese hito, después nosotros junto con otras compañías aéreas que también tenemos este tipo de avión, junto con los ingenieros de la compañía, el gremio de pilotos, toda la comunidad, digamos, aeronáutica que trabaja en la empresa, se van a evaluar los próximos pasos. Nosotros no queremos vaticinar una fecha de inicio de vuelo de los aviones, sabemos que compañías como American Airlines hasta el 3 de septiembre ya los han desprogramado, es una fecha de referencia. Pero bueno, estamos expectantes a que la Autolidad Aeronáutica Americana, Europea y Canadiense, defina, digamos, la certificación o el OK para que el avión comience a volar. Bien, ahí estaba Máximo Amadeo, director comercial de Aerolidad Argentina, hablando de este nuevo vuelo internacional que tiene la compañía a partir del 9 de diciembre, que va a ser por la temporada de verano. Volvemos en un ratito, Ricardo. En un ratito volvemos, dale. Dale, ahí está, Ricardo Ceronero, con todo el turismo.